Un incendio tuvo lugar en las instalaciones de la estación de policía de Angelópolis hacia las 2 de la tarde de este jueves 31 de octubre. Se trató del espacio que anteriormente funcionaba como centro de detención y que fue acondicionado por la Administración Municipal de Angelópolis como bodega para varios insumos, ya que en la edificación se ubica la alcaldía. Aunque aún no se han determinado las causas del incendio, se sabe que el material almacenado fue consumido por las llamas. Ante la situación, la alcaldía de Angelópolis hizo un llamado a través de su página en Facebook para que los ciudadanos auxiliaran con linternas, extintores y mangueras para frenar el incendio. Ello generó la inquietud de la ciudadanía frente a la inasistencia por parte del Cuerpo de Bomberos de la localidad. Desde hace varios meses, de hecho, este colectivo ha dejado claro en redes sociales que le es imposible trabajar con la suma propuesta por el ente público municipal. Inmediata a la atención del incendio estructural en la casa municipal, debido a que en el momento no había personal disponible, ya que no contamos con un contrato con la Administración Municipal. Por lo tanto, no tenemos forma de pagar la Seguridad Social ni ARL para los bomberos. Aparte de eso, cada uno estaba realizando sus labores para conseguir el sustento diario a sus familias. Al lugar acudieron bomberos de los municipios vecinos de Amagá y Caldas, quienes lograron controlar las llamas alrededor de las tres de la tarde. El alcalde, José Luis Montoya Quiceno, posterior a la atención de la conflagración, publicó lo siguiente en redes sociales. Ante esta emergencia recibimos el apoyo inmediato de funcionarios de la Alcaldía y de ciudadanos de la comunidad. Al no obtener respuesta oportuna del Cuerpo de Bomberos de Angelópolis, solicitamos la ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de los municipios de Amagá y Caldas, quienes respondieron de inmediato y lograron controlar la situación. Este esfuerzo nace del corazón y el compromiso con nuestro municipio sin depender de contrato ni de garantías adicionales. Agradecemos de todo corazón a quienes se unieron a esta causa y demostraron su apoyo y solidaridad. El incendio, por fortuna, solo dejó daños materiales y no hubo personas afectadas. Las noticias del suroeste antioqueño están en Conexión Sur.